Volvemos al obelisco, ahí vemos imágenes, mirá, hay tensión porque hay un móvil, hay un móvil de televisión ahí cerca. Sí, es el móvil de C5. De C5 y hay también una especie de, una suerte de protección de efectivos policiales hacia el móvil. Bueno, lamentablemente hay situaciones que se han... Ah, ah, mirá, es para Ezequiel Guasora. Claro, es para un periodista que se llama Ezequiel Guasora, que tiene una... hace su trabajo por redes sociales. Bueno, evidentemente... Sí, que manifiesta su postura y por supuesto genera... Sí, sí, él mismo dice que él es abiertamente peronista, de hecho en un momento, si no me equivoco, él fue con... En algún momento fue funcionario, zonal, ¿no? Pero bueno, nada, de todas maneras nada justifica a Sevis, obviamente esperemos que sea todo en paz, ¿no? Obviamente esto está de más decirlo, es así, siempre... Igual ya esta imagen, Nacho, la verdad que preocupa, porque más allá de, digamos, de cuáles sean las posturas políticas, al final de cuentas muchos allí, en esa misma marcha, están bregando por la libertad de expresión, ¿no? Y también siempre va a ser preocupante que no exista esa libertad de expresión, por más que el otro no piense como uno, ¿no? Así que vamos a ver de qué forma se desarrolla esto. Por ahora se ve que hay mucho movimiento policial. Sí, ahí hay un seguimiento, pero bueno, a ver, ¿qué es lo que...? Sí, bueno, ahí fíjate, ahí se está yendo, sí. Bueno, la verdad que no sabemos bien qué fue lo que sucedió, pero bueno, ahí está con... Se ve que con su camarógrafo, que tiene la misma vestimenta, y ahí se lo... Se está yendo con la policía. No, no se ve que haya... Mirá, hay insultos. En otras ocasiones fue golpeado, en este caso afortunadamente no ha sucedido. A ver si se puede escuchar un poco lo que dice, o lo bajo. Sí, le insultan, le insultan. Esta es la manera entonces que se está yendo este periodista del lugar. Estamos en distintos puntos del país, recién estábamos en Tucumán, pero también estamos en la ciudad de Rosario, en Santa Fe, estamos en Mar del Plata, en La Plata. Incluso dentro de la ciudad de Buenos Aires están en el Obelisco, pero también en distintos barrios. También han hecho, digamos, el epicentro en algunas avenidas las más importantes de la ciudad. También están en la Quinta de Olivos, que ya sabemos que fue el lugar donde se ha dado la protesta de los policías también. Sí, totalmente. Así que una semana bastante caliente en ese sentido y sobre todo en la zona de la Quinta Presidencial de Olivos. Repasamos un poco lo que está sucediendo en todo el país, con imágenes de lo que pasa en distintos puntos. A ver, estábamos en Tucumán, en Bariloche. No sé, es que me quiero corregir, Nacho, porque yo había dicho que la manifestación estaba llamada para las 5, en realidad estaba llamada para las 4 en distintos puntos del país. Gracias.